Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nahuel Luciano y hoy les traigo un video, como pueden ver, mostrando el tomo número 1 de Hunter x Hunter en edición argentina. Una de las cosas más pedidas por los fanáticos en, yo creo que, toda la historia de Ibrea, no solo en estos últimos años, sino hace muchísimos años que le venimos pidiendo Hunter x Hunter. Por fin es un hecho, por fin lo tenemos acá, por fin lo tenemos por Ibrea. Y ahora vamos a repasar un poquito lo que es esta edición. Pero antes quiero agradecer a Germán de Sector2814, el lugar donde compré en esta oportunidad el tomo de Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, y me vino con estos separadores muy bonitos, uno con la portada del grupo Manga Argentina, otro con el logo de Sector2814, otro con una imagen muy linda de Hunter x Hunter, un llaverito también con la portada de Manga Argentina muy bonito, con el logo del sector, y un pin de Hunter x Hunter. Gente, yo les quiero decir que hago esta mención no porque me regalen los tomos porque yo pago las cosas, me ha pasado muy pocas veces que me hayan dado un tomo de obsequio, un tomo a modo de agradecimiento, de lo que sea, pero yo pago las cosas como las pagamos todos, en este caso también, y realmente, nada, a veces jode que digan que te regalan todo porque no es así, y ojalá fuera así, y si fuera así estaría bárbaro, porque a lo sumo te estarían dando un tomo para que uno promocione el lugar de donde te están dando el tomo, no me parecería nada de malo, pero en este caso no es así, uno lo hace de onda, uno lo hace porque sabe que esta gente labura, son lugares chicos, no son grandes franquicias, y la verdad que yo sé que suma, yo sé que suma, y si suma y les puede ayudar a que más gente conozca el local, bienvenido, si eso después implica un pequeño descuente, o un pequeño descuento, o que te den un tomo, bienvenido sea, pero repito que no es el caso, y que casi nunca es el caso, y cuando es el caso yo lo aclaro, bueno, dicho eso, ahora sí vamos a ver un poquito el tomo, ah, pero antes, perdón, les quiero contar otra cosa, que este video sale de una forma bastante atípica, yo suelo grabar con micrófono, en este caso estoy grabando con el micrófono de la cámara, y también suelo hacer la primera parte del video mostrándome con la biblioteca de fondo, pero ¿qué pasa? la biblioteca la estoy pintando, la estoy remodelando, así que está hecho todo prácticamente un desastre, por lo que simplemente hoy tenemos este video que arranca así, y termina de esta manera, así que vamos ahora a ver el tomo, perdón, 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 lo primero que quiero contarles es que este tomo es recontra maleable, se recontra puede hacer el corazón, se recontra puede hacer todo, el tomo es una mantequita, una mantequita, y ahora les voy a contar una curiosidad, porque este tomo, como dije, es una mantequita recontra maleable, la curiosidad es que en esta misma fecha, mejor dicho, la semana pasada, salió el tomo número 13 de Neverland, que comparte el tamaño, ambos son tan con chico, también comparten la imprenta, que en caso de ambos creo que es offset, ¿verdad? gráfica offset, muy bien, offset, en el caso este los dos son la misma gráfica, pero ¿qué pasa? Hunter es mega maleable, y Neverland ahí más o menos, más o menos, no es un ladrillo, olvídense, ya no vienen los tomos ladrillos, pero no es tan maleable, a mí me parecen bárbaras las ediciones de los dos, pero bueno, para el fanático de lo maleable, Hunter es una completa mantequita, gente, así que en ese sentido no hay queja alguna. Ahora vamos a abrir el tomo, la parte de adentro me parece bellísima, me parece un color espectacular, pero vamos a ver la sobrecubierta, que tiene acá unas palabritas de Bagashi, ahí está este Goncito con una rana, el logo de Hunter x Hunter atrás, bueno, este logo de Hunter x Hunter abajo también, Yoshi Hero Togashi, logo de Ibrea, no hay demasiado, Hunter x Hunter, número uno, Gon de nuevo, Yoshi Hero Togashi, logo de Ibrea, y luego tenemos un formato que se parece mucho, al de la Jump, ¿sí? que es la mitad de un color, y la mitad blanco, con una pequeña descripción, este, aquí no hay demasiado, hay un mapa, que no sé qué significará eso, pero hay un mapa, de este lado por supuesto no hay nada, y no tiene mucho más la portada, lo que sí, el diseño me parece muy lindo, y creo que con pequeñas diferencias, es por lejos, uno de los mejores diseños, que he visto en portadas de Hunter x Hunter, en edición Tankoban, ahora vamos a ver la portada, o sea la portada interna, que esta sí, me parece que está en un color hermoso, la verdad que me encanta, me encanta el tono que eligieron, me encanta como les quedó, este, el contraste con el marrón, el amarillo, el naranja, muy 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 bonito, muy bonito, el negro por supuesto, no, muy lindo, muy lindo, muy lindo, y de este lado nuevamente hay un símbolo, que realmente no se pertenece, perdónenme, porque no sé, no recuerdo, si es el logo de algo, si significa Hunter x Hunter, no lo sé, no lo sé, ni lo recuerdo, este, así que, no mucho más, luego dentro del tomo, la verdad que no hay, no hay páginas a color, lamentablemente, aquí tenemos el viaje de la partida, el capítulo 1, el índice con los 8 capítulos, que componen este tomo, y acá les quería mostrar que no hay páginas a color, esta página debería venir a color, pero, este, no, no lo han conseguido, pero bueno, no pasa nada, después con respecto a la traducción, tampoco tengo nada que decir, leí un poco, este, por supuesto que no lo terminé, leí un poco, pero no, no, no tengo ninguna, ninguna queja que objetar, este, eso es lo que nos tiene, más que acostumbrados, Hibrea, Genio de Curapica, Leorio, Gon, bueno, ya saben lo que es Hunter Hunter, lo que son las aventuras de Gon, y sus amiguitos, un kilo a medio raro, y bueno, no, no, no hay mucho más, pero, si hay un detalle, después de la publicidad, y este spoiler de la portada 14 de Neverland, si hay un detalle, que creo que no es común ya, en casi ninguna serie de Hibrea, o por lo menos, yo lo he visto en pocas actualmente, que son las, aclas, o las aclaraciones de la traducción, como decía antes, este título de Hibrea, aquí tenemos ciertas aclaraciones, manga y anime, por qué Hunter y no Cazador, estos símbolos raros, y demás, este, que lo que hacen son aclarar ciertas cosas, generalmente sobre la traducción del tomo, o sobre algunas cosas, que tienen que ver con, la historia de la serie en sí, y cómo esa encaja dentro del tomo, o cómo se adaptó, a argentino, a español, a nuestra región, ciertas cosas, así que, está bueno, está bueno que haya aclas, a mí siempre me gustaban las aclaraciones, siempre me ponía a leerlas, y me parece algo bastante, bastante divertido, por último, si quieren ver, vamos a ver, la traducción, donde dice, producción gráfica, distribución, bueno, me parece que no, no pusieron quien traduce, qué raro, acá está, perdón, 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 perdona, Laura Antman, que es en este caso la traductora, no lo había visto, estaba acá arriba, generalmente está acá abajo, o antes estaba acá abajo, hace rato que no veo, estaba acá, Laura Antman, es la traductora de este tomo, de este primer tomo, de Hunter, Hunter, una de las cosas, como ya dije, más pedidas, y más queridas, por todos, los fanáticos del manga, y sobre todo, los fanáticos de Hunter, Hunter, gente, yo mucho más, no tengo para decir, solamente que, si tienen ganas de seguir apoyando esta serie, que la verdad que, no solo es muy buena, sino que, que hacía muchísimo tiempo, que la pedíamos, y por fin salió, así que, nada, apoyemos, si tienen ganas, y si tienen ganas de apoyarme a mí, como siempre, ya saben lo que tienen que hacer, un me gusta, comentar, compartir, y demás, yo soy Nogulo Llano, y nos vemos en otro video, los quiero.